Grítalo azul crema, América es bicampeón del fútbol mexicano, sabíamos que este iba a ser el torneo, no solo fueron líderes y campeones el torneo anterior, lo repitieron en este clausura 2024, una hazaña que nadie más había logrado en los torneos cortos. En la liguilla rompieron su maldición frente al Pachuca, luego tomaron revanche en semifinales ante Chivas y alzaron la 15 ante Cruz Azul, su víctima favorita en finales. Todo esto de la mano de un pletórico estadio azteca que ofreció su último juego antes de su remodelación mundialista. Cuando más bajo parecía que volaba el ave, encontraron la fortaleza para gritar su hegemonía en la Liga MX. Hoy son el único de los cuatro grandes en ser bicampeón en torneos cortos y largos, aspirarán al primer campeonato en torneos cortos. ¿Quién diría que André Yardine tomaría la revancha de aquel bicampeonato azul crema que se esfumó ante León en el 2013? Ahora, el nombre del brasileño estará junto al de históricos estrategas que han hecho aún más grande esta historia. Julián Quiñones y Henry Martin armaron una dupla imparable que rindió homenaje a lo hecho por el Chucho Benítez y Raúl Jiménez hace una década. Y por si fuera poco, Luis Ángel Malagón logró llenar el hueco que había en la portería americanista con tan solo 27 años. Agrandaron su leyenda como el más ganador de México y ni siquiera la cabala 33 del Cruz Azul los pudo parar en la final. Hoy ha llegado Acuap a la 15 y que no quede duda que mañana, después de los festejos, empezará el camino por la 16.